La verdad es que ahora estamos entrenando de noche y seguimos preparando, seguimos en la parte clínica y en el trabajo y cobras. Lo que sí es que este tipo ya van a aparecer en el método de nuestro refuerzo y vamos a estar entrenando todas juntas. ¿Cuánto más o menos refuerzo Chelsea? En total la función son, está nuestra pivot Natalie Jiménez, está la lateral Ciara Vergara, está, bueno como sabemos ya de tiempo el juego, pero es la función, Miriam Rodríguez, nuestra pivot también. Y tenemos dos refuerzos, lo veo que vinimos con nosotros después de esta eliminatoria, que son Magnolio Arzamedia, una lateral alta y una arquera que es de mesa. Una arquera. ¿Y Serrán, que es que se lesionó el último partido, no va a estar para este nacional? Lastimosamente sí, todavía creo que no se hizo, no se sabe bien qué es, que lastimosamente ya está en condiciones desiguales y va a ser un proceso largo. Un proceso largo. Las rodillas, como saben, cualquier rotura ahí es un proceso de 7 meses, como sabemos, un poco caro todo y lastimosamente. ¿Y cómo está anímicamente? Porque sabemos que sos la figura, Chelsea, sabemos que sos una de las destacadas figuras de Villarrica siempre en cada partido. ¿Cómo está físicamente vos, Chelsea? Físicamente y anímicamente. Sí. Físicamente me siento bastante bien. La semana pasada estábamos haciendo el 2 de 1 a las 5 de la noche y yo atistí. Y creo que personalmente me sirvió, creo que me siento más llana, más rápida en el sentido, con más estresa. De repente estamos así ajustando algunas cosas a lo que es el ataque. Anímicamente, la verdad que yo me siento motivada. Yo creo que hay un muy lindo chico para pelear, más grandes posibilidades que es. Tenemos, estamos en contra de Pilar y mamá y nuestro grupo. Al ganar un partido en CIRCIS, directamente voy a facilitarse en el de los... Dos pasas, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Y por eso la verdad que yo veo bastantes posibilidades para, bueno, para tener el podio, para sacar alguna victoria, habrá un buen lugar en la semana. Exactamente. Beto, ¿alguna pregunta? Ahí está Chelsea Carea con nosotros. Hola Chelsea, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Es una lástima que sea la distancia muy considerable, Chelsea, porque me imagino que la familia va a querer irse con ustedes, acompañarles, pero no va a ser fácil, Chelsea. No, lastimosamente, como saben, mi mamá y mi papá son fanáticos últimos, pero ya quedamos con eso y son muchos días. O sea, son cinco días para saltar al trabajo, estar en el hotel y eso sabemos que es un poquito mucho. Pero obviamente, yo creo que si, bueno, hay que tener tiempo positiva, si llegamos lejos, yo creo que debería haber un colectivo, llevar la visión para tener a ese público, de repente soñar con esa final, de verdad, todo eso. Sí, depende mucho de eso, Chelsea, es cierto, si por ahí van avanzando, si por ahí hay esperanza de quedarse con el título, yo creo que va a haber un tour. Sí. Sí, además sabemos que la afición deportiva de Humboldt son muchos y muchos quieren estar presentes en una final, pero la simbolomente es un poquito lejos, o sea, no, no son como que hay horas de viaje. Sí. ¿Y hay más apoyo ya que consiguieron llegar a la final o no manejan ustedes eso totalmente exclusivo de la dirigencia? Sí, eso es más de la diligencia. A nosotros nunca nos faltó nada, no nos falta nada, ya está todo el hotel, la estadía, ya está el colectivo. Eso es lo bueno ahora, que este año tenemos todas esas posibilidades, porque muchos, muchos años nos veían ahí conectando ahí por las calles y viendo tal cosa. Y gracias a Dios este año, las jugadoras solo se tienen que preocupar por entrenar, ¿verdad? Y dejarle algo así. Pero tenemos esperanza, sí, tenemos esperanza al menos de que haya guaireños ahí en la zona, que de repente pueda ir a apoyarle. Sí, yo creo que sí, bueno, como sabemos, algunos papás no van a estar llenos, de repente algunos familiares, yo creo que también mis padres, dependiendo todos, depende del resultado, ya van a ir ya viajando, viendo cómo van a apoyarnos. Gracias. 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 Gracias.